Hola, ¿qué tal? Soy el ciudadano Romín, y hoy vamos a hablar sobre la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, edición de Miguel Carbonell. Artículo 2. La nación mexicana es única e indivisible, es pluricultural, sustentada originalmente en sus pueblos indígenas. Una comunidad indígena es aquella que pertenece a una unidad social, económica y cultural, asentadas en Montero y Tolio. Artículo 3. Tienen el derecho a la libre determinación de acuerdo con sus usos y costumbres, en los que esta Constitución reconoce y garantiza el derecho de los pueblos y las comunidades indígenas a decidir sobre sus propios sistemas normativos, en la solución de conflictos internos, elegir de acuerdo con sus normas y preservar, así como enriquecer sus lenguas y conocimientos que constituyan su cultura e identidad. Conservar y mejorar para preservar sus tierras, así como para impulsar el desarrollo regional de las zonas indígenas, con el propósito de favorecer las economías locales y condiciones de vida de sus pueblos. Garantizar e incrementar los niveles de escolaridad, favoreciendo la educación bilingüe e intercultural, la alfabetización, que impulse a la educación básica, media y superior. Asegurar el acceso efectivo a los servicios de salud, a la par con la medicina tradicional. Extender la red de comunicación entre comunidades. Esta Constitución reconoce a los pueblos y comunidades afromexicanas como parte de la composición pluricultural de la nación.